Mía Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayuda el destino nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegrías hagas una noche nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñar hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque te miguen mañana por otros lazos no habrá quien sepa llorar en tus brazos nunca te olvides, sigues siendo mía 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 Dejarás de nombrarme, y cuando duermas Habrás de soñarme, hasta tú misma dirás Que eres mía Mía, aunque feliz me fallara Otros lazos, no habrá quien sepa llorar En tus brazos, nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Mía, aunque feliz me fallara El tema se llama